¿Quién es mérito? Amigo, gran partida va a ser esta. Muy espantoso. Pollo, mojo, pollo, mojo. Son tan espantosos que jugó a Béjir Mugre. Allá hace que, mira, todas las partidas. Gran Vizcalas, el VAR, hace todo. Mirá el Griego viene ganando. Le hizo algo satánico, hermano. Le hizo la moto. Horrible. Vamos arriba. Estamos acá con el amigo acá, Escolpión. Ah, Escolpión. Escolpión. Le vamos a hacer. Escolpión. Es una mujer. Viene de afuera. Dijo que se va a terminar todo. Ojo, hermano. Yo te lo dije desde hoy temprano. Fue, fue, fue. Se coludaron las víboras. Ahora yo la atiendo a los dos. Se coludaron. Va a atender, sí. No. Va a atender, sí. ¿Te das cuenta que si jugó bien no me va a dejar una partida? Muy bien dicho. Varón parece que está en boxe foribundo ahora. Se acaba esto. Lo único que me apéreo es con los fans. Está bien, está bien. Apérense con los fans. Te mandamos saludos a Pablo Redondo, ya que estamos. Sí, presidente. Gran fan de Varón. No, trae esas partidas. A Roger Secu, que comenta mucho. Son espantos, agregó. Festejás una estupidez de esa, agregó. Bueno, sigue entonces la rencina. Oh, qué caballo. Qué caballo más hostil. Yo diría que la mu... ¿Qué caballo hostil? ¿Qué caballo hostil? ¿Y el peón del centro? Tené cuidado, loco. Oh, madre mía. Se ríe. Se ríe el escorpión. Se ríe el escorpión. Justo el escorpión. El rey del lance. A un somalí le vas a hacer eso. Ah, no, no, no. Esto no puede ser verdad. Mirá. Fuji. Váyase. Fuji. Váyase. Este lo voy a comer. Ese se va. Me molesta. Sí. Al fin lo es escondido. Me molesta. Me molesta. Ah, no, no, no. Mirá, el mismo lance. Qué bárbaro. Mirá, me escondo. Me escondo. Me escondo. Se escondió. Se escondió. Bueno, escorpión. ¿Tú podés jugar la buena, la mala o la más o menos? Esa es la más o menos. Arrimar a mamá. Arrimar a mamá nunca es malo. No, 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 no. No, creo que cagás a la locura. No, no, no. No tiene los huevos que tiene que ganar. No, 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 no. Eso no, maestro. Sorry. Mirálo. Muerte. Muerte al pincho escondido. ¿Cambia? ¿Pero cambia todo? Buah. Un toquecito. Un petito, ¿qué? Un petito. Reciclaje. Reciclaje. Mirá. Qué juego tan básico. Sí. El escorpión se cuida. Mirá, un peón allá abajo, suelto. Que coma. Comida chica. Puede ser. Y caen varios. Y caen todos. Sí, peones, sí, peones. Sí, peones. Buah, mirá el doblete. Mirá el doblete que entró, eh. Qué doblete. Tire el último lance. Ay, bien. Ábrase, como... Ábrase de pierna. Para todo hijo de una vieja le ha montado la pollera. Y no come la torre. No come la torre. Bueno, muy bien. Muy bien, escorpión. Bien jugado, escorpión. Él dice que es un caballarda. Un super caballo. No sé que se iba a comer todos los pionas allá, dijo el viejo. Vamos a ver, vamos a ver. No sé, no sé, no sé. No sé qué va a comer ahí. Ahí. Ah. Vuelve. Vuelve. Ahí va. Ahí me gustó más. Ahora sí la como. Ahora sí la comé. Ahora sí la comé. Y se ríe. Ahora sí la vas a comer, sí. Ahora sí vas a comer. Y afirmalo. Yo sí me voy a comer todo lo que pueda. Y por qué? Por qué afirmalo? Mirá. Entregó. Me parece que se le fue el taco al mejor peor. Chirache? Sí. Estoy casi seguro. Uh. ¿Y por qué no comió el pionas allá? Casiado, maestro. Ya puede. Tocó. Una más. Tocó. 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 Ahí. Una más. No quedan dos otras. Oh. No, 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 no. No me quedan dos. No me quedan dos. No me quedan dos. Volver entonces. No me quedan dos. No me quedan dos. Desde hoy que me está jodiendo. No me quedan dos. Se quedó sin planes el escorpión. Final triste para... Un gran... La silenciosa. Siempre es benvenuta. se quedó sin planes el escorpión mira que ya aquí que pintura le están haciendo el psiquiótrico este acá me parece que se termina todo y no juegues lo que estoy pensando porque te vas yo sabía pero mirá, solo, solo se quitó la única casilla que tenía para huir se nos vale, escorpión pero no podés ir jugada vos mirá, mirá, mirá no, no dejes jugar ya lo vi, eso no, 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 sí